¡Arriba, arriba! ¡Bien! Lo que pasa es que es una tradición. Es que la gente viene aquí por tradición. Es todo con leña de haya, es todo con aceite de oliva, es una harina especial, que es una harina que debe ser fuerte para que no suelte humedad. La churrería lleva 135 años. 135 años. Mi abuelo decía que en San Fermín se hacían churros como de aquí a Buenos Aires. Abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 11. Vamos para afuera a ver cómo se despachan los churritos. ¿Cuánto cuestan los churros? Está a 6,60 la docena. A 6,60 la docena. Se vende la rosca entera y vale 27 euros. Ah, la rosca entera. ¿Vamos que te ha comprado una rosca? Y perdemos dinero. ¿Qué tal está la rosca? Muy buena. ¿Qué le dicen? ¿Azúcar por encima? Está azúcar especial, ¿eh? ¿Está buena la cosa? Buena. ¿Usted por qué viene? ¿Por el cariño, por la tradición o por cómo están los churros? Porque tengo un hambre, además. ¿Sí o qué?